1.30 minutos. Hay muchas pequeñas empresas, negocios, personas autónomas que ponen su granito de arena en busca de la sostenibilidad y también la igualdad de oportunidades. Pues qué mejor que entre todos ofrecer esa certificación, ese sello que demuestre que son personas implicadas. Hoy en Más Sostenibles vamos a hablar de una nueva certificación participativa, ahora explicaremos todos los detalles, en sostenibilidad ambiental e igualdad. Sí, sí, para negocios y personas autónomas. Vamos a hablar con una de las impulsoras que es Enar Roldán, ya saben que es una habitual de este espacio, es bióloga de dedos naturaleza. Enar Roldán, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Encantada de hablar contigo de todos esos pequeños proyectos, ¿no? Que son los que van sumando en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a igualdad y que muchas veces, bueno, pues no se les ponen, digamos, la importancia que tienen. Claro, además es que yo creo que si tú tienes un pequeño proyecto, eres una emprendedora, eres un emprendedor, tienes que caminar hacia los ODS, ya no vale cualquier proyecto, hay que hacerlo de una manera coherente, consciente de esa mejora ambiental y esa lucha por la igualdad de derechos, ¿no? Y eso es un poco la cuna, el porqué de esta certificación, ¿no? Accesible y asequible a los pequeños autónomos, los pequeños proyectos. ¿De dónde surge? ¿Quién ofrece esta certificación? ¿Cómo se realiza? Pues es un proyecto que ya está dejando de ser proyecto como tal, que nace de la red de emprendedoras en movimiento, de la que formo parte, y es para todas y también para todos. Lo único que es importante es que quieras incorporar, que quieras crecer y que quieras mejorar en esos ámbitos de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y en la sostenibilidad medioambiental de tu proyecto, ¿no? Claro, y que muchas veces ya se están haciendo cosas, ¿no? En estos lugares, ¿no? Que a lo mejor dirán, ah, bueno, pues yo tengo estos hábitos pero no me había parado a pensar en poder certificarlos como un apoyo o como una labor en cuanto a sostenibilidad ambiental, por ejemplo, ¿no? Yo creo que es muy importante, no solamente por participar en ese sello, porque esto es importante, decir que es participativo, que se te va a auditar pero que tú vas a auditar y tu opinión es necesaria y el crecimiento de tu conocimiento es necesario para este sello. Y luego, pues, poner en tu proyecto este sello de reconocimiento, ¿no? De ese compromiso con el medioambiente y con la igualdad, yo creo que es un beneficio para él también, ¿no? Para ese proyecto que es tu bebé al fin y al cabo y lo quieres hacer lo mejor posible. Bueno, pues vamos a explicar, ¿no? ¿A quién está dirigido, quién nos esté oyendo en el otro lado y qué requisitos hay que hacer? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo formamos parte de este sello participativo? Pues, a ver, es muy fácil porque es para todas las personas autónomas y los pequeños negocios de una o dos personas de cualquier ámbito y sector, ¿vale? Entonces, es importante esos patrones, ¿no? Que quieran construir un mundo más inclusivo y sostenible a nivel medioambiental, que quieran tejer relaciones en su negocio, crear redes y clientela que quiera construir un mundo mejor, querer comunicar cosas reales que se llevan a cabo, diferenciarnos en la competencia, avanzando en esa igualdad y en esa sostenibilidad, también crear una comunidad con su negocio en la Sierra de Guadarrama, que seamos una gran familia de crecimiento en esta responsabilidad. También, por supuesto, date cuenta que es participativo, no solamente vas a decir lo que haces, sino aprender a cómo hacerlo mejor, ¿vale? Entonces, si tienes todos estos intereses, este rebujito, esta cosita que quieres hacer ese proyecto desde este vínculo, pues, como te os he puesto, es simplemente seguirnos o buscar esa web que aparecerá en el... Sí, lo tengo yo aquí apuntada, ¿eh? www.crecemosensí.org Sí de sostenibilidad e igualdad. Crecemosensí.org Es la web. Exactamente. Y solamente tienes que llenar uno de los tres formularios. Bien si trabajas en casa, bien si trabajas en casa pero tienes que ir a otro sitio, bien si tienes una tienda, un pequeño negocio... Es decir, rellena ese formulario y entras a formar parte de este proyecto, ¿no? Después yo creo que... Vamos, yo creo, ¿no? Es así. Habrá que pagar, creo que son 60 euros al año para seguir participando y seguir creciendo entre todas, ¿no? No hay un ganador. Es un proyecto que va creciendo y que va sumando uvas en ese gran racimo que tenemos que ser por la sostenibilidad y la igualdad. Bueno, pues hoy en Más Sostenibles nos hemos fijado eso, en ese sello que puede demostrar que nuestro pequeño negocio, que nosotros como personas autónomas, nuestra pequeña pyme, también es importante en ese camino que debemos emprender todos para ser más sostenibles. Así que, Enar Roldán, bióloga de D2 Naturaleza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por abrir esa ventana a la sostenibilidad y a la igualdad. Un placer. Gracias y hasta pronto. Adiós. Chao, chao.